La Xofochka es Alinka Xofochka, ¿qué ha pasado aquí? He hecho un restaurante ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí van los juguetes Y la comidita con las cartas Súper, qué interesante Sí, eso es una puerta Vaya, vaya, qué bonito restaurante ¿Y qué comida y cerveza aquí? Tenemos gazpacho Tortilla de patata Salchichas Paella Y fiduas Sí Y fotos de las propietarias, ¿no? Sí Vuestras, qué bonito Sí Estudas Y aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Una casa ¿Una casa? Sí, qué bien Y aquí, ¿qué bien? Y aquí, ¿qué? Y aquí, ¿qué? Maka ¡Alecana es un bebé y yo soy la mamá! Y aquí, ¿qué? ¿Quieres una bebé? ¡Sí! ¡Ay, qué bebé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero otro! Si quieres ir a dormir, te voy a cantar una canción. La exótica es ágica. La exótica es ágica.